Y actualizar el seguimiento a los poblanos en el extranjero, comentar que el día de hoy se suman tres nuevos casos de fallecimientos en Estados Unidos, los cuales, como hemos mencionado, el registro que nosotros llevamos aquí en el Estado tiene que ver con el contacto de distintos migrantes a través de nuestras oficinas o por distintas vías, nuestras oficinas de Estados Unidos, y que son confirmados a través de los familiares. Entonces, se suma el fallecimiento de un masculino de 38 años, oriundo de Cohuecan, quien falleció el 18 de abril en Queens, también un masculino de 72 años, oriundo de Piaxtla, quien falleció en Brooklyn, Nueva York, uno más, un masculino de 85 años, oriundo de Chinantla, quien falleció en Brooklyn, Nueva York. En el acumulado que llevamos, nosotros tenemos hasta el momento un registro confirmado de 44 migrantes poblanos fallecidos, fundamentalmente en Estados Unidos. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.